Música Buenas tardes, mi nombre es Miquel Bezares Lastra Juntamente produciendo nuestro maíz choflera llamado Diente de Mula Cuenten el asociamiento con el ingeniero William Quiñones Asociación del Valle Queropata Prácticamente así, más antes nos estaba abandonado, ¿no? Pero gracias, oye, como ya yo veo, me alegro bastante Cuenten la producción, que siempre hay apoyo de los ingenieros Como digo, gracias a los ingenieros que trabajan mano a mano llegando al campo Yo quisiera que siga más para adelante Y les agradezco de los ingenieros que vienen desde IATA Bienvenidos desde el gobierno regional que nos seguirá apoyando Más antes, manejamos a nuestra costumbre No había asociamiento técnico, cuántos insumos Pero ahora voy por hoy, gracias Ya viene, juntamente cuando uno vea el socio Viene insumos para controlar la rancha, las plagas Y también para controlar, en caso de maíz, la chupadera y el pobollero Mayormente, en nuestro medio, decimos que hay un chupo para sacar mejor producción Pero gracias, con estas herramientas, ya venimos trabajando en IATA Soy el ingeniero William Quiñones de Mejía Trabajo en la oficina agraria de Chavín de Pariarca Entonces está impulsándose el desarrollo de la agricultura Acá, tanto en maíz amiláceo como en quino Y especialmente se ha hecho el abono foliar También estamos produciendo el biol Que es muy bueno en forma orgánica para producir el maíz amiláceo Y la quino Agradecer a la Dirección Regional de Agricultura que ha puesto los ojos Antes daban la asistencia técnica, pero sin ningún insumo Pero ahora los agricultores no están recibiendo la asistencia técnica Pero humillando sus parcelas, especialmente en control de plagas y enfermedades Es de la siembra que abonamos Luego control de plagas y enfermedades Y la cosecha, también la ayudamos con la post cosecha Para que ellos puedan comercializar ¡Suscríbete al canal!